Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro programa Después de bailar yo siempre me arrepiento Yo sé que te convienen que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Me hago un incendio si no puedo volver a verte Y quiero que tu te va y el mío Quiero ver, te sigo Y que la noche venga siendo frío Si tú no estás conmigo Me cuento, solo te quiero Te sigo Como se te va a perder este vecino si no puedo volver a verte Y que la noche venga siendo frío Me cuento, me cuento, me cuento, me cuento, me cuento Como se te va a perder este vecino si no puedo volver a verte Como se te va a perder este vecino si no puedo volver a verte Y que la noche venga siendo frío Cada vez que te acabo Solo lo mismo no se sintiendo No estoy muriendo, muriendo por verte No estoy muriendo, muriendo por verte No estoy muriendo, muriendo por verte Si tú no pierdas de vacío, si tú no estás conmigo Te miro conmigo, si tú no pierdas de vacío Te miro conmigo, si tú no pierdas de vacío Te miro conmigo, si tú no pierdas de vacío Te miro conmigo